Hola, mi nombre es Lian Limanimón y hoy vamos a revisar mi baraja de cartas que son en total 9 cartas. Son nuevas y están completamente gratis a solo 5 centavos de Bob Esponja. Así que comencemos analizando cada una de las cartas. Empecemos con Snoopy, el mejor amigo del panacarlitos. 5 de vida, 1 de daño. Y su habilidad especial dice, al activar su habilidad especial mejora más 1 de daño a tus tropas y la carta de Snoopy desaparecerá del tablero. El siguiente es Bob Esponja, 6 de vida, 2 de daño. Y es calidad 2 estrellas. Y su descripción dice, al activar su habilidad genera 2 centavos para magia. Vaya, al hacer una esponja, bueno sirve para mucho. La siguiente casa o carta, yo que sé, es la casa piña. La casa de Bob Esponja es calidad 4 estrellas. Es multicolor y su descripción dice lo siguiente. Su habilidad costa 3 centavos, es dar más 1 de daño a las tropas de Nickelodeon. Aquí tenemos el Jack Skeleton y su cachorrito cedo. 8 de vida, 2 de daño. Es calidad 3, digo 5 estrellas. Y es tipo fantasma. Y su descripción dice lo siguiente. Su habilidad mejora el más 2 de vida a las cartas de villanos. Si se destruye la carta de Jack Skeleton se llevará un alma de un rival consigo. Y su habilidad se desactivará a todas tus tropas si Jack es destruido. Ahora amigos, vamos con los hechizos. La carta de Ons saca atrás de daño es tipo calidad 2 estrellas. Ya que no es tan poderosa la casita de avión. El arma favorita de Bob Esponja es la espátula dorada. Tipo poción, 4 de daño y también 3 estrellas de calidad. Aquí tenemos a Charlie Brown. Es 5 de vida, 3 de daño y 4 estrellas. Y su habilidad dice lo siguiente. Su habilidad es mejorar a los personajes de vestimenta blanco y negro. Por ejemplo, Mickey Mouse es clásico. De Snoopy y otros personajes que sean blanco y negro. Aquí tenemos una de mis cartas favoritas. El balón americano de la serie de Charlie Brown. Aquí dice tipo poción y 3 de daño. Y por último, Whisper de Yokai Watch. 7 de vida, 3 de daño, tipo fantasmal y 3 estrellas. Y su descripción dice lo siguiente. Aquí dice que su habilidad solo mejora las tropas de tus terrenos fantasmales. O sea que las tropas que tengan el terreno fantasmal serán mejoradas instantáneamente.